Luz de Mar Yo como verán tengo una vincha hermosa en mi pelo Y esta vincha la he conseguido gracias a la música Una gran artista del Paseo de las Artes, La Negra Hace estas bellezas y me dijo vos tenés que cantar con eso Así que bueno, acá estamos con esta vincha hermosa de La Negra del Paseo Que si la quieren conseguir y no quieren comprar en algún lugar, negocio comercial Pueden comprarle a los artistas que hacen sus artistas, sus artes manuales Que es mucho mejor Y vamos a hacer este tema, llueve con sol Un tema reggae para todos ustedes Y bueno me auspicia en este momento un suavizante Suave con sol 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 llueve con sol, llueve con sol Si las flores brillan más que antes su perfume se impregna en el aire las gotitas se vuelven brillantes mi sonrisa se vuelve gigante crece el amor en mi interior crece el amor en mi interior llueve con sol, llueve con sol, llueve con sol llueve con sol, llueve con sol, llueve con sol el placer de mi vida al instante fortuna que no todos comparten respirar es sentir el milagro de saber que estoy vivo lo mejor, lo mejor que yo tengo es mi corazón lo mejor que tienes es tu corazón llueve con sol, llueve con sol, llueve con sol llueve con sol, llueve con sol llueve con sol llueve con sol llueve con sol bueno y ahora voy a hacer la técnica que aprendí por internet llueve con sol llueve con sol llueve con sol me acuerdo de una policía porque me da una gracia la chica se pone una crema para el sol entonces es como un maquillaje que tiene protector solar entonces ella dice me toque el beauty y yo siempre me pongo me siento en esa persona estúpida del mundo digo por dios lo que se me pega lo que se me pegan esas cosas, la adicción el consumo, es una previsión hay que tratar de salirse del consumo nos damos cuenta de que estamos en ese mundo cuando se nos pegan esas porquerías nunca se preguntaron como se hacen los colores en una época se sacaban de los de los árboles los vegetales ahora yo me pregunto hay colores alucinantes como lo fabrican, no? usted sabe la chica se le ocurre del árboles está esta de la chica la chica la chica se le ocurre hasta el agua ha 6 6 si se le ocurre el agua Te voy a hacer unas preguntitas Bien La primera sería ¿Qué es el arte para vos? ¿El arte? Es un camino Te vuelvo a decir Perdón Es un camino Es un camino Te encuentro Hacia uno mismo Un camino hacia uno mismo Te permite conectarte Como mismo Encontrarte ¿Cuál de así que sería su función en la sociedad? ¿De liberación? La función del arte es de liberación Es un medio de catarsis Es un medio también de reflejarse De sentirse identificado Cuando uno ve el arte Te sentís identificado Porque te... Es un reflejo Un poco de la sociedad En el tiempo en el que se está viviendo Entonces el arte te refleja Y te sentís reflejado Y muchas veces ese reflejo es interesante La gente se siente reflejada Y muchas veces es agradable ese reflejo Y otras veces como arte Es un reflejo de pudrición Y de cosas que realmente existen en la sociedad Y que no todo es bonito El arte no tiene que ser porque sí todo bonito El arte también puede reflejar cosas bien Y está reflejando también parte de lo que se ve en la sociedad ¿Cómo sentís la música en tu vida? ¿Cómo la percibís? ¿Y de qué manera influye? La música en mi vida La percibo Desde Desde sonido interno Justamente la percibo Eso es lo que me pasa con la música La percibo, la siento Es un momento de inspiración Me llega La inspiración Y me llega la melodía Y me llegan las palabras Me llega el sonido interno Y eso es lo que yo siento Es una vibración increíble Conmigo misma Ese sentir que vibra todo mi cuerpo Y hago trabajos con respiración Mantras Donde hago vibrar Diferentes lugares de mi cuerpo Y la voz Que se logra a partir de ahí Es tu propia voz Es encontrarte con tu voz ¿Qué otras inquietudes O intereses tenés? Además de la música Y el teatro Hubo muchos Me interesa Me interesa la gente Me interesa Los problemas de la gente Me interesa Dejar un poco la comodidad Dejar un poco las redes Dejar un poco La tecnología El consumo Y ponerme a hacer Lo que realmente Tengo que hacer Que es ayudar y dar Que no estamos Para otra cosa Me doy cuenta de eso Y para eso Sigo un poco El vencer la El vencer la pereza Con voluntad Y la voluntad La aprendí Gracias a un arte marcial Que practico Hace mucho tiempo Que es el karate Y bueno Y esa voluntad Me permite a mi Y muchas veces Dejar la comunidad Y ponerme a laburar Dejar la vagancia Vencer la vagancia Con disciplina Esa es la Gocha Yo hago Hago esto Para ayudar Tres ¡Vamos! Siempre como a la madre Venga con la madre La fiesta. Es que entra en cuadrada. Voy a salir cantando, ¿sí? Bueno, no quiero salir cantando. En el verde, acá. Tomá desde la puerta que se abre. Hay días en que no soy más que un pedazo de mí De lo que he venido a hacer en esta tierra Y brocan de mi vientre las ganas de estar consciente De encontrar una verdad desde tanta gente La vida se anuncia en este día Que atrasa la muerte un poco más Es una oportunidad de volver a empezar De volver a empezar ¿Quién soy? ¿Quién soy? ¿Dónde estoy? ¿Dónde? ¿Dónde estoy? 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 ¿Cómo me siento? Hay días en que no soy más que un pedazo de mí De lo que he venido a hacer con esta tierra Y brocan de mi vientre las ganas de estar consciente De encontrar una verdad desde tanta gente La vida se anuncia en este día Y atrasa la muerte un poco más Es una oportunidad de volver a empezar De volver a empezar ¿Quién soy? ¿Quién soy? ¿Quién soy? ¿Dónde estoy? ¿Dónde? ¿Dónde voy? ¿Dónde? ¿Cómo me siento? ¿Quién soy? ¿Quién soy? ¿Dónde estoy? ¿Dónde? ¿Dónde voy? ¿Dónde? ¿Cómo me siento? ¿Cómo? ¿Cómo me siento? ¿Cómo nos va? ¿Me siento viva? ¡Ay! ¡Gitarras! ¡Tóquense un tema, chicos! ¡Tóquense un tema! ¿Se animan a tocar una canción? ¿Sí? ¿Me comparten un mate? ¿Tienen mate ahí? ¡Sí! ¡Son los reyes! ¡Son los reyes de este plato! ¡Ay, qué bueno! ¡Ay, gracias! ¡Ay, gracias! ¡Ay, qué bueno! 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 ¡Gracias! ¿Qué están haciendo? ¿Algo para sí? Un documental de cómo se lleva a su casa. Es cantante de colectivo. ¿Sos cantante de colectivo así? Sí. ¿Y te gusta improvisar? Me encanta. ¿Sí? Sí. Improvisá algo encima de eso. ¿Me escuchás? Sí. Este es un regalo. Este es un regalo. Un regalo. Un regalo. Un regalo. Un regalo integrado. ¡Gracias! ¡Gracias! Esta es su canción Las hojas bailan ¡Gracias! Esta es su canción Las hojas bailan Y todo vibra Con tu voz En armonía Del instante eterno ¡Bien! Toma un día, ¿se acordás de ubicarme? El instante eterno es hoy ¿En serio? ¿Estás segura? Hay una cuestión de temporalidad sobre la vida No sé si el instante eterno es hoy Porque... Es el aquí, es el ahora ¿Y el aquí y el ahora cuánto dura? Hay personas que dicen que el aquí y el ahora dura solamente 7 milisegundas ¿Sabes lo que son 7 milisegundas? Sé tu presente Y ya no está más tu presente Es más... Ni siquiera dura en decirte una palabra Una letra Que ya perdiste tu presente Estás segura de que estás en el aquí y en el ahora Todo el tiempo Y no estás en el futuro De tu aquí O en el futuro De donde vos podréis estar en el ahora ¡Estrandótico! ¿Viste? Me he perdido en un laberinto Ahora, ¿cómo voy a salir? No, salí tu mamá Ah, bien, bien Igual la corrate y la melodía Capaz que te cierre Gracias Un saludo Un saludo Un saludo Un saludo Parece que nunca volverá Estoy bailando, ¿no? Vamos, en silencio Vamos a filmación, bailando como un bal No, no, no Un balde en un suelo Me dice dónde va Se acerca y se adentra Parece que nunca volverá Me agarraron, me agarraron El robador de besos No se puede ver, ¿no? No, porque sigue Aproveche la oferta de besos El que pasó era el 22 O sea que puede ser que este Acá se nos dice No, 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 no Un saludo O sea que nosotros Comenzamos, R cathodinos O sea, si tenemos que vomitar Sí, ya sé que están los trayectores. Suban, chicos. Un tema nada más, chicos. Sí, nada más de eso. ¿Qué es lo que se está haciendo? Están los trayectores, así que hay que hacerlo. Estoy bien peinado, chicos. ¿Cómo les va a todos? Mi nombre es Luz de Mar. Vamos a hacer un tema rapidito, rapidísimo, rapidísimo, porque están los inspectores, me están haciendo un documental. Y este es un tema mío. Les pido mil disculpas que no me puedo tomar el tiempo del mundo para estar con ustedes. Pero los inspectores están y no quiero poner a riesgo de colectividad. Esta es una poesía, esta canción. Compuesta por mí. Y si tu enfermera fuera la solución. Y si tu enfermera fuera la solución. ¿Qué es lo que te ha llevado a ti? ¿Cómo lo hago? ¿Cómo se hace? No te preocupes. Hay que escucharse, hay que escucharse Es necesario escucharse, es necesario escucharse Poder mirarse para entender que es lo que hay que cambiar En uno y no en los demás Poder mirarse para entender que es lo que hay que cambiar En uno y no en los demás Es necesario escucharse Es importante escucharte A veces hay que ir hacia la oscuridad para encontrar la luz A veces hay que dejar la comodidad para encontrar una verdad en tu interior Y salir del cajarón Es importante escucharte Es necesario escucharte Poder mirarse para entender que es lo que hay que cambiar En uno y no en los demás Y que flor de escenario Es importante 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 Es necesario Escucharte Y a veces nos preguntamos ¿Por qué me pasa lo que me pasa? ¿Qué estaré haciendo mal? Esa gran pregunta Porque si antes la respuesta está en el problema mismo Y en lugar de criticar al otro y mirar el camino Que el otro hace y se tropieza y va mal Si vos mirás el camino ajeno te podés tropezar Así que mirá el tuyo y dale nomás Y si tu enfermedad fueras la solución Y si tu enfermedad fueras tu solución Es necesario escúcharte Es necesario Es necesario Muchísimas gracias Que tengan un lindo viaje Yo me bajo Porque acá pueden estar los inspectores Me trataría de pasar la gorra Pero no me quiero poner la pieta Al tope A ver Hacemos una Si tienen Si tienen A mano Si no No Si tienen a mano Si no No Esa está sacando Por lo menos Espera Muchísimas gracias Muchas gracias Y nos tenemos otra de las oficinas Acá es una oficina Y en general Y en el 27 de abril es otra oficina Donde nos juntamos los músicos de ropa Ahí es la parada Ahí nos encontramos Y ahí muchas veces nos fuimos juntos Y así nos vamos a ver Si te encontrás con algún conocido amigo Que nos conocemos varios Entre nosotros Si te encontrás con alguno Con el que ya hiciste algún bondi Y te lo encontrás Que es un inseguro Porque es un placer Aparte es mucho mejor Porque Hacen compartido Hacen un tema vos Un tema el otro Y después pasas la gorra Y no haces un denaste tan vocal Tan importante Es muy fuerte acá Es como Tienes que llegar hasta el final Yo muchas veces Me pongo ahí en el medio Que se puede poder abarcar todo Pero Igual La exigencia de la voz Que es suave Suave en la nave Suave en la nave Es en la nave Es en la nave Los que van a dejar de la gente Miren como Me responden Me miran Hacen Esas miradas Así Fue Es increíble Todo el que es un paso Así que Me encuentro con miradas Me interesa Y me miro Y me encuentro con miradas Que me sonríen Y me entienden Lo que estoy diciendo Esa iba igual Esa iba igual Esa iba igual Podría haber paso a la gorra Otra vez Otra vez No me pasa Esa Y te queda como Resonando la canción A mi me queda Resonando En la cabeza Alto mantra Tiene mi bolsito Voy con la vida Así como De estar De atrás Si Yo lo había hecho Antes Cuando Yo lo había hecho